La nueva depuradora de Puerto Real en el polígono El Trocadero ya ha comenzado a construirse. Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha estado presente en el acto simbólico de la primera piedra de una obra que pretende cumplir con la nueva normativa europea en materia de depuración. Lo que es echar abajo la depuradora, porque va a ser echarla abajo y hacer una nueva, moderna, adaptada a la directiva europea cumpliendo con todas las normas. Evidentemente una depuradora de estas características y de estas dimensiones no se puede, se tiene que hacer por fases para que siga funcionando y no deje de dar servicio, que es lo que vamos a hacer. El proyecto cuenta con un presupuesto de 14 millones y generará empleo durante las obras, así como tras la puesta en funcionamiento de la depuradora. Para Moreno Bonilla, el gobierno andaluz tiene como prioridad la depuración de las aguas. Y uno de los grandes objetivos no solamente es que estas aguas que van después al mar vayan completamente recicladas, completamente depuradas, sino también en un futuro, y en lo que estamos ya trabajando en la consejería, es copiar algunos de los modelos que hay en otros países, en las cuales el agua se puede depurar no solamente para consumo agrícola, sino incluso para consumo humano gracias a unos procesos técnicos. Por otro lado, aunque el presidente no ha atendido los medios en otros asuntos, sí ha comentado que la próxima semana se celebrará en Cádiz Capital el Consejo de Gobierno Andaluz. Según el presidente, se tratarán asuntos de interés para la provincia como un paquete de inversiones para la industrialización de la bahía. Hemos avanzado muchas conversaciones, vuelvo a repetir, la colaboración y la cooperación tiene que ser máxima, y por supuesto nosotros máxima lealtad también con el Estado, y sin duda alguna podríamos alcanzar un, si llegamos a ese acuerdo, que ese PECTER, ese Fondo Europeo sería un incentivo en términos económicos y de empleo, no solamente para Puerto Real, sino para toda la bahía, pero de manera muy especial incidiría en Puerto Real. En el acto ha estado también presente la alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, quien ha destacado la buena sintonía entre administraciones, la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, entre otros cargos a nivel provincial y andaluz.